Largaron el premio Shilly Shally. Asume la delantera por dentro el 2, looking back, viene ganando terreno abierto rápidamente el 5, Cepa Viejo cerca, corre el 3, así que bueno, descontado de los primeros metros en la punta del 5, Cepa Viejo con pequeña ventaja sobre el 8, escape y suicida que lo escolta por el lado exterior, la tercera posición por fuera para el 3, así que bueno, en cuarto lugar por el lado exterior de la pista, el 9, Secret Galán, por dentro avanza el número 2, looking back, 22, 36, los 400 iniciales, cambio la punta abierta del 8, escape y suicida, cabeza de ventaja sobre el 5, Cepa Viejo que se resiste, la tercera ubicación por el lado exterior para el 3, así que bueno, en cuarto lugar viene mejorando abierto el número 9, Secret Galán, por dentro queda el 2, looking back, vuelca en el codo, están en la recta final, 450 metros para el disco, siempre en la punta, el 5, Cepa Viejo pequeña la ventaja sobre el 3, así que bueno, tercer lugar por el lado exterior para el número 2, looking back abierto, avanza fuerte, el 9, Secret Galán último, 250 metros, cabeza, cabeza, el 3, así que bueno, logra sacar ventaja sobre el 5, Cepa Viejo sigue descontando abierto el número 9, Secret Galán último, 100 metros de carrera, el 3, así que bueno, con ventaja sobre el 5, el 9, pocos metros para el disco, el 3, así que bueno, pequeña la ventaja sobre el 9, Cepa Viejo sigue descontando abierto, la ventaja sobre el disco, 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 la ventaja sobre el disco,